Juan José Jairo Legario y con el 19 Juan Saavedra. Venga, venga, amigos, primer remate de Oste. Insiste Valdir, se queda Tenorio, Valdir, atención, Valdir, Valdir. Valdir en medio de Oste, tres agueros. Remate de Comprío a la pelota que sale besando el poste izquierdo. Una de esas jugadas que da muchísimo, que decir, Valdir se demora demasiado. Y atrás, Compríbal enseña cómo tenía que hacer las cosas, un remate directo. Atención, Fernández levantando esa pelota, atención, y gol. Gol del conjunto ecuatoriano, Edu. Amigas y amigos, esto cae como un balde de agua fría. Acá en el estadio, Edu. A los 10 minutos, vean la repetición de la jugada. Una arrancada de Fernández Pizarro, que sale totalmente descontrolado. Y Edu no tiene ningún problema para marcar el primer gol del partido. Tremenda falla del arquero de Alianza Lima. Aunque hay que opinar otra cosa también aquí. Cuando un equipo se pone a hacer tantas marcas personales, en el momento en que uno de los hombres que debe estar marcado, en este caso Edu, a quien había estado siguiendo permanentemente, va a sombrío. Si queda libre, no hay quien lo reemplace. Porque en este momento Soto está cubriendo como último hombre en otra zona. Evidentemente, todo parte de un error personal de Pizarro, que se queda parado ahí. Se cobra rápidamente, vean la atención, Capurro. Vean la pelota, cómo pasa nuevamente. Causando peligro en el área del conjunto. Marco Antonio, Guido, Guido. Y entró a Coprila. La pelota no ha salido, atención, Marco Antonio. A las manos del portero Jacinto Espinosa. Muchas gracias, Alejander. Vean esa jugada peligrosa, choca en el madero. Chocó en el palo, señoras y señores. Se salva ahí la valla de Jacinto Espinosa. Atención, ataca el conjunto ecuatoriano. Pelota adelantada para Fernández. Fernández, cruzando la pelota para Oste. Se demora una eternidad. Oste le quitan el balón. Muy teatrero, este Oste se tira por todo. Pero hizo lo justo, lo preciso. Tiró la pelota hacia el centro cuando vio que le cerraban el ángulo. Pero el frase previo de Edu fue extraordinario. Se la puso como con la mano. Ataca el conjunto de Alianza, va sombrío por la derecha. ¡Ahí va! ¡Se remate! ¡Por escasos centímetros, Valdir! Había abarcado posición, adelantada, el árbitro de la contienda. Amigas y amigos, vean ustedes la repetición de la jugada. Sale de atrás. Este domingo continuamos con campeonato descentralizado. ¡Oste, atención, Pedro! ¡Edu, edu, 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 edu! Vean ustedes cómo, amigas y amigos, casi entra la pelota. Cleber Fajardo, pelota adelantada. Atención, se va Capurro. Capurro, marca Darío, mucho trigo. Capurro, atención. ¡Gol! ¡Gol de Fernández! ¡Gol del Ecuador, gol del Emelec! Amigas y amigos, el desborde está haciendo trizas a la defensa de Alianza. ¡33 minutos! Vean la repetición de la jugada. Falló al jugador, edu, y Fernández, sin ningún problema, convierte el segundo gol. Pero vuelven los viejos fantasmas defensivos al estadio de Matute. Está fallando considerablemente la Alianza en esta marca personal que no la entiende y no la aplica. Se desaplica permanentemente. Hay que estar muy concentrados y tener cultura táctica para aplicarla. Cuando vemos que se está preparando Juan José Jai Olegario. Otra escapada del conjunto de Alianza más sombrío. ¡Atención, Valdir! ¡Añadió esa pelota! Esa es una de las diferencias. Mientras uno se crea las oportunidades y las anota, en la Alianza también se las crea. Vamos a ver qué pasa ahí. ¡Cruzado y gol! ¡Gol de Alianza! ¡Gol de Canco! ¡Nuevamente aparece Canco Rodríguez, amigos, amigos, para convertir el primer gol de Alianza! Vamos a ver la repetición. Ahí está. ¡No, Valdir! Valdir Sáenz, era Valdir Sáenz. Valdir Sáenz, efectivamente, el número 10 de Alianza Lima. Por fin se reencuentra con el gol del ariete del cuadro de la victoria. Necesitaba marcar un tanto Valdir Sáenz. Hace muchos partidos importantes que no marcaba goles. Los había hecho en el campeonato local, pero sin verdadera importancia. Aparece Inostrosa, se demoró mucho. Copriva de Chalaquita a la mano del portero Jacinto Pinoza. Eso es para la tribuna. Todo listo, ahí va el balón. Al segundo palo, el portero tiene que esforzarse Pizarro. Casi es un gol olímpico. 45-57 y final de este primer tiempo, señoras y señores. Dos para el Emelec, uno para Alianza Lima. Una pausa comercial y volvemos con los comentarios. Así es, Luis Ángel entra con el número 14. Se queda con la pelota Frank, jugando con Basombrío. Juan Carlos Copriva. Tremendo cañonoso, se le escapa la pelota Jacinto. Y en segunda instancia, qué buen remate de Copriva. Pelota metida para Oste. Pico, levantando centro. Cuidado, esa pelota. Cabeceada al piso y tiene que esforzarse Pizarro. Realmente tiene para lamentarse Oste. Oye, vea lo que está pasando. Dos veces consecutivas, se salva la baña de Alianza. Recupera Alianza, atención, Valdir, Valdir. Marco Antonio Valencia. Y arrematando. Recupera el Emelec, que son los mejores momentos. Se va Fernández, atención, que es peligroso. Cruzando la pelota. ¡Ay! ¡Qué bien! Cabezazo de Du. Y se le encontró Pizarro. Capurro. Paco Priva. Taquito para Valdir, Valdir, Valdir. En medio de tres hombres. Valdir, Valdir, Valdir. Ya, Valdir. Valdir, Valdir. ¡Y gol! ¡Gol de Alianza Lima! ¡Valdir! ¡Para el recuerdo! ¡Para que lo grite! ¡Gol de Valdir! No tenía cuándo rematar Valdir. Miren la jugada. Va descontando jugadores, recibe el rebote casual. Y con la muda, con la derecha, derrota la resistencia de Spinoza. Alianza 2, MLE 2. Y el mérito de Valdir es que después de haberse demorado en el remate, se da cuenta que lo que hay que hacer es soltarla en primera. Ahí le queda la pelota para la derecha. No hay mucho ángulo, no es difícil el remate. Sin embargo, Valdir la saca bien a la esquina por instinto. Es instinto de los goleadores para darle esta alegría a la gente de Alianza Lima. Dos a dos al partido. Dos goles de Valdir. Ya saben que se reencuentra de esta manera, lo grande, con el gol. Pelota metida para Valdir, Valdir, Valdir. Suavecita, lenta. Luis Ángel, acabó el partido. Quiero ver cuánto...